...funcionarios del gabinete del gobierno, líderes de la comunidad y sobre todo los beneficiados de este importante proyecto les damos la más propiedad de la... ...de este lugar va a ser 1.3 Somos Hondureños Eso, otra vez, sí, pues vamos a seguir De la mano de Dios Haciendo las cosas bien Trabajando 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 Vamos a salir adelante Me siento feliz y agradecida con Dios y con mi presidente La casa era de madera El juego era de ladrillitos De tierra Me siento bien agradecida Estoy vivo mejor Son cosas que ningún presidente las había hecho hasta ahora Y le damos gracias a Dios por la vida de él Y yo le digo al señor que me lo cuide Me lo cubre donde quiera que ande Y le quiero mandar un mensaje Mira que te mando, que te esfuerces Que seas valiente Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Pues muy bien Porque gracias a Dios Por los beneficios que me dio el presidente Estamos mejor Ya no tragamos tanto humo Porque nos ayuda más el ecofogón Que el fogón que tenía antes Que era más... Echaba más humo en toda la casa No me siento mejor Antes pasaba toda enferma con todo y todo Y ahora ya no Gracias a Dios Gracias al presidente Me dijeron que teníamos este evento Dije yo como estará la flor del campo Y todos los lugares aledaños Como habremos avanzado Pero ya Carlitos Daba aquí unas cifras Y yo quiero decirles algo Es apenas El inicio De la gran transformación Que tenemos que hacer en este sector Hace unos años Yo vine así Muy calladito Y fui a tocarle la puerta A la casa A Carlos Amador Y bueno Me recibió él siempre Muy amable Y me dije Sientes Habremos platicado que unas dos horas Dos horas más o menos Y me dijo Presidente Perdón Juan Orlando Yo no... Usted sabe que yo he estado En otro grupo Déjeme pensarlo Y creo que si él se recuerda Debe de Tomar en cuenta Que yo le dije lo que queríamos hacer Y lo que hoy estamos haciendo Y mire como es la vida Carlitos Y miren todos Las transformaciones De los pueblos Inician con ideas Inician con que nos vayamos uniendo Y escuchar hoy Y ver los reportes De los miles De ecofogones En Francisco Morazán En Tegucigalpe En Comayagüela Aquí Pisos De tierra Cambiándolos por pisos De cemento Techos Filtros Casas Como las que usted Ha recibido Eso es a lo largo Y ancho de Honduras Pero yo he tenido Una preocupación Y le decía A los de vida mejor Al ministro Ricardo Cardona Todo el equipo Le decía Ana En las ciudades También Hay grandes necesidades Y muchas veces La gente piensa Que por vivir En la capital La gente vive En buenas casas Y eso fue Lo bonito De la campaña Para mí Yo estuve En varias casas Aquí En Comayagüela Y yo recuerdo Que les preguntaba ¿Y dónde Tiene el baño? Y una señora Me dijo Allá por el Pantanal Juan Orlando Yo no tengo Ni tan siquiera Letrina En mi casa Y le digo Perdóneme ¿Y cómo hace? Yo tengo Que pedirle prestado A mi vecina El baño Eso no puede ser A esta altura Del tiempo Los hondureños Tenemos que Convertirnos En un pueblo Solidario Con aquel Que más necesita Porque ante Dios Todos debemos De ser iguales Pero siempre En los pueblos Del mundo Hay una gente Que tiene más Vive mejor Vive más cómoda Pero los gobiernos Deben de estar Para poner en prioridad Uno Al que más necesita Y ese es el principio De vida mejor Se basa En un principio Cristiano Que dice Que todos somos Iguales Ante Dios Bueno Ante el Estado De Honduras Todos debemos De tener Un mínimo De condiciones Y eso es Lo que hace Vida mejor Eso se llama Justicia Social Por eso Yo no voy A descansar Hasta que El último De mis hermanos Hondureños Más humildes Vivan Digne y decentemente Como debe de ser Y tuvo que haber Sido siempre Eso es Vida mejor Y la gente Que vive En piso De tierra Cuántos ratones En la noche No pasan Ahí Cuántas enfermedades No les pasan Y en el invierno He visto Cuando el agua Brota Ahí en el piso Dentro de la casa Y la madre Primeriza Que no tiene Quien le ayude A tener el niño A jugar con él Mientras ella Es el oficio Tiene que cerrar la puerta Y el niño Gatea En medio Del lodo Eso no es Digno Para ningún Ser humano Por eso Impulsamos Vida mejor Miren Cuando empecé A hacer Ecofogones De ladrillo Fue porque Mi mamá Me convenció De que era Mejor Para reducir La leña Y para que El humo No quedara Dando vuelta En la cocina Y Ana Me explicó Un día El enorme Perjuicio Que hace el humo Pero como yo crecí Allá en el río Grande Donde yo nací La hornilla Era grande Yo siempre les digo Que el boquete De la hornilla Donde se mete La leña Era más grande Que la ventana En la cocina Y el humo Salía Se quedaba Dando vuelta Y pegaba Aquí en unas tablas Que nosotros Le decimos Tabanco Y saben Por qué se diseñaban Las casas así Para que el humo Cuando pegaran Las tablas Del tabanco Ahuyentara Los jates Y las cucarachas Pero eso También es dañino Para el pecho De las mujeres Para los pulmones Para los niños Y empecé Con los ecofogones Y ahora tenemos Esos ecofogones Con ese ecofogón Ustedes van a ocupar Nada más Un leño En vez de Seis Siete U ocho Que ocupan Con los fogones Abiertos Donde ponen Dos filas De bloques Y un pedazo De hierro Encima O una lata Y miren Es poquita La leña Que ocupa Calienta muy bien Los filtros De agua Igual Los techos En otros lugares Los huertos Familiares Y quiero Y quiero que También ustedes Conozcan Y a todo el equipo De desarrollo social Quiero que me le Enseñen a toda la gente La oportunidad Que da Banca Solidaria Para que ustedes Vayan aprendiendo Que beneficios Da Banca Solidaria Y sepan Que pueden armar Su equipo Su grupo Para tener acceso A financiamiento Ponerse Hacer Tortillas Cupuzas Pan Pizza Dulces Sopa Lo que sea Pero vendan Para que vayan creciendo Y una vez que pagan El primer préstamo Uno por ciento mensual Nosotros le vamos a dar El doble Para que siga creciendo Porque ahora estamos Empezando con ese programa Tienen que empezar a ver Ustedes Esas opciones Y los guías familiares Los de vida mejor Carlitos Tienen que ir De casa en casa Explicando Esas oportunidades De igual manera Vienen otros beneficios Me decía Carlos El parque aquí Y Ana me decía Fijate que habíamos pensado Que ahí se puede hacer también Un complejo De lo que se llama Ciudad Mujer Para atender A mujeres No solo mayores Jóvenes Y empezar a atenderlas En su autoestima En sus problemas En la oportunidad de negocio Pero como es un poco grande El predio Estoy seguro Que en una esquina Podemos hacer El parque Y en la otra esquina Algo que les va a servir A toda la comunidad Pero ya que me están diciendo Que estamos prácticamente listos Pongámonos una fecha Carlitos y Ana No los miren ¿Nos han puesto de acuerdo? ¿Ya están de acuerdo? Muy bien Entonces Yo quiero venir En los próximos días Ya con el equipo De Ciudad Mujer Y de Los parques De la Fundación Convive Mario y todos Los líderes Para que miremos ahí Y empecemos A pedirle A los ingenieros Que hagan el diseño Y como vamos A empezar En que fecha Para estar viniendo A supervisar Y después venir A inaugurar Ese complejo Que ustedes Bien se lo merecen Pero eso sí Quiero verlos a todos No importa la edad En el programa Actívate Los parques Sirven también Para poner música Y que las señoras Bailen zumba O bailen zumba Y caracol O los jóvenes Hagan ejercicio O los adultos mayores Vayan caminando Pero hay que hacer Actividad física Por la salud De ustedes Yo lo hago Todos los días Porque yo soy Hipertenso Si no me manejo Bien Haciendo actividad Física Se me puede Terminar de complicar El corazón O mucha gente Termina con diabetes Le amputan Una pierna La otra Y todo Porque pudo Haberse evitado Eso Si hubiera caminado Por lo menos Media hora Todos los días Si no le gusta Caminar afuera O no puede correr O no tiene donde Métase al baño Ponga una música Pero muévase Haga algo Eso es en beneficio De ustedes Y aprendamos a comer Aprendamos a comer Aprendamos a comer A todos los docentes Que nos han permitido Estar aquí Y también decirles Que viene Un programa De mejoramiento De la parte De computación Que nos puede servir No solo para los alumnos Para los maestros Sino para la comunidad También Viene un programa Que se llama Honduras 2020 Cómo vamos a proyectar A Honduras Los próximos cinco años De generación de empleo De generación de ingresos Y también quiero Que se me preparen En algo Ya estamos empezando Los primeros trabajos Allá en frente Presidencial Para construir Lo que va a ser El gran centro Cívico gubernamental Vamos a necesitar Cinco mil Personas Para hacer esa construcción Durante los próximos Dos años Una buena cantidad Son Albañiles Ayudantes de albañil Mujeres Y hombres Que puedan ir A vender comida Ahí Que puedan estar aquí Irlas a dejar allá En fin Es una gran oportunidad Y lo mejor Es que a raíz De que vamos a hacer El centro cívico Me dice Tito Afura Que hay alrededor De diez Nuevos edificios Que se van a construir Casi del mismo tamaño Allí alrededor Y eso va a ser empleo Eso va a ser Mejorar ingresos De eso se trata De ahí para Ana Y para mí Para todo el equipo De vida mejor Es una gran satisfacción Estar aquí Saber que ustedes Se han beneficiado Y yo solo quiero Pedirles algo Hoy el pueblo hondureño Les ayuda a ustedes Y uno tiene que ser Agradecido y solidario Lo que yo les voy a pedir Es cuando tengan La oportunidad De ayudarle A alguien más Que necesite Háganlo La gente tiene problemas Como todos lo tenemos Escuchen Denle orientación Denle ánimo A veces Con la mitad De una tortilla Que ustedes puedan Compartir con alguien Le hacen un tremendo favor Y eso se va regando De eso se trata Ser solidario No nos aislemos Solos en la casa Seamos buenos vecinos Que nos importe El amigo El vecino Aún al que no conozcan De eso se trata La construcción De la Nueva Honduras